hola amigos de youtube hoy les voy a preparar un rico licuado este licuado nos ayuda a bajar el colesterol a bajar de peso y también nos ayuda con el estreñimiento los ingredientes que voy a ocupar para hacer este rico licuado son una manzana verde 3 cucharadas de hojuelas de cuáquer canela molida y un vaso de agua comenzaremos partiendo nuestra manzana en trocitos ya tenemos partida nuestra manzana la vamos a poner a la licuadora le ponemos el cuáquer le vamos a poner el vaso de agua y lo vamos a licuar por dos minutos para que nos quede bien licuado ya está listo nuestro rico licuado lo voy a servir y le ponemos nuestra canela en polvo recuerden amigos que este batido lo tienen que tomar siempre en ayunas este batido nos ayuda mucho para nuestro cuerpo para el colesterol para evitar el estreñimiento y para bajar de peso también espero que les haya gustado es esta receta que yo les he preparado y ustedes la puedan hacer en sus casas y nos vemos en el próximo vídeo me quedo súper delicioso nos vemos bye